¡Gracias! 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 En este día muy especial En instantes ya Vamos a dar punto de inicio ¿Estamos listos? Si se viene más adelante sería mucho mejor, por favor Si se viene más adelante sería mucho mejor Yo quiero saber dónde están los hichas de Diosdado Gaitán Castro Que levante la mano para arriba ¿Cómo estamos? Bienvenidos, felicidades Ahí está, vamos a colear las canciones Dicho todo esto Gracias Chávez Estudios Muchísimas gracias Ahora sí Vamos a dar punto de inicio Señoras y señores Damas y caballeros Bienvenido Ahí está por ese ladito Listo señores, iniciamos entonces Vénganse para este ladito Vénganse más adelante por favor Con su cervecita Ahí está la cervecita por ese lado Ya se sienten los pasos De nuestro huayqui Diosdado Gaitán Castro Échale, échale espuma Échale espuma por favor Ok Díselo para ustedes Aquí está El saludo musical Con cariño Para la gente Para la gente de Cuyo Cuyo Allá, ¿quieres jugar conmigo? Vamos a jugar ahorita ya ¿Dónde está la gente más alegre? Bienvenidos señores Sí, sí, sí Yo quiero saber por ese lado A ver Yo quiero que levante las manos arriba ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está el grupo más alegre? Yo quiero que levante los bracitos para arriba El grupo más alegre El grupo más alegre El grupo más alegre ¿Dónde están las cervecitas? A ver ¿Cuál grupo tiene más cerveza? Salud, salud Disfruten Tomen, tomen Disfruten de estas bonitas fiestas Que nosotros Somos parte de esto Claro que sí Los ciudades Para las mujeres solteras Las chicas solteras Hay mujeres solteras Aquí hay el bracito Mujeres solteras Ahí está la gente Que está disfrutando La gente de Unaiú Con cariño Los ciudades A ver ¿Cómo se llaman los pasantes? Si alguien nos puede decir ¿Cómo se llaman los pasantes? Por favor Háganme llegar La Tarjetita de invitación Ahí está por ese lado Para los hermanos Ahí está con cariño Para Bambilma Chianapa Para Germán Chianapa Ahí están los hermanos Ellos son los alberados Con mucho cariño Ya en breve Hacemos Llegar el salón Para los padrinos Con mucho cariño Díselo Con mucho amor Con mucho cariño ¿Dónde está la cervecita Para el senado? La familia Yianapa Yianapa ¿Dónde está la familia Yianapa? La familia Yianapa Yo quiero saber ¿Quiénes están tomando Más el día de hoy? Los varones Son las mujeres Con están por ese lado Se sienten los mazos De Dios De Diosado Nuestro Bueno Después de estar en diferentes lugares De nuestro querido Perú Hoy disfrutamos con ustedes La gente de Uraayu La gente de Cuyo Cuyo Y con sabor No se preocupen Luego, luego Se toman todas las fotos Que ustedes seen ¿Ya? Después Después nuestro huayqui Tiene una hora Para tomarse las fotos Con ustedes ¡Saludito! Ahí está por ese lado Gracias a los chicos De sonidos Y luces Con cariño Chávez Estudios Felicidades Vamos a disfrutar Vamos a bailar Señoras y señores Damas y caballeros Iniciamos Con la gente más alegre El día de hoy La gente De Uraayu Con amor Qué bonito Felicidades Bienvenido Buenas noches Huayqui Y a estar en el escenario Diosdado Gaitán Castro ¿Dónde están los brazos? Los brazos arriba Y las palmas Arriba Los brazos Arriba Las palmas Arriba Y como lo veíamos ¿Dónde está una cerveza? Levanta la vacina Para que la gente Más alegre Un abrazo para ustedes ¿Dónde está una cerveza? ¿Dónde está una cerveza? ¿Dónde está una cerveza? Y si need a estar una cerveza? Y si need a estar una cerveza? ¿Dónde está una cerveza? Tomas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! Güeki, bienvenido. Buenas noches. Ahí está este público maravilloso de Niyokuyo, de este hermoso lugar, Uraayu, el día de hoy, celebrando este bonito cortamonte. Queremos agradecer a don Franklin Yanapa, mi esposa, la señora Zulina Mena, con cariño, con especiales. Para toda la familia Yanapa, nos informa por este ladito. Quieren seguir bailando, quieren seguir disfrutando más canciones, más éxitos, en este día especial. Claro que sí, por supuesto. Gracias. Chávez Estudios. La gente de Cuyo Cuyo, lo baila y lo goza. Esta canción va para ustedes con cariño. Sigan los éxitos para bailar y gozar. ¡Vamos ahí! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ridifo con cariño! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Díselo! tu corazón, ahora, y lo cantamos todos, nos sabemos que vamos a ir por allá, como el mago cielo en mi corazón, hay más joven, voy a levantarte, voy a levantarte, voy a levantarme en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, todos tus caprichos que te están para 是非, pero luego sí, hab니까 cómodo, por ello sí, нет, voy a levantarte, voy a levantarte, Con cariño, claro que sí, por supuesto Éxitos, que la directiva tu corazón Mi gente hermosa del Puyo, Puyo Vamos a disfrutarlo señoras y señores Ahora lo vamos a cantar Y lo gozando mi gente hermosa Comenzamos el cielo en mi corazón ¡Sancito! La animación que me va a derramar Voy a cantar en mi corazón Por una solita que no me supo En mi corazón, en mi corazón Todos los catichos están para mí Cada sube un barco ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Falsos vuelos siempre me gustan! ¡La gente más alegre! ¡Rigo! ¡Sancito! Y la vida que te quise pa' Eso sí, el amor Cuando tú estás Pues la verdad no cae No cae, no cae Porque yo te quise Y yo te quise Ahora sí ¿Cómo lo oigan la familia Yalapa? ¿Dónde están las que ven más alegres? La familia Yalapa Poniendo cintura, poniendo cadera Poniendo cintura, poniendo cadera ¿Dónde están las cerecitas para arriba? ¡Arriba, lo vacito, mi gente! ¿Dónde están los familiares? ¡Los familiares! El Dilma y Germán La familia Yalapa La familia Yalapa, Capayque ¡Con cariño con ustedes! ¡Saludcito! Seguimos gozando Báilalo, báilalo, gozalo, gozalo Báilalo, báilalo, gozalo, gozalo Suavecito, 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 suavecito ¡Saludamos felicita por ese lado! La calle de Unaiú ¡Con cariño! ¡Y dos! ¡Vamos a lo baila! ¡Vamos a lo goza! ¡Vamos a lo baila! ¡Vamos a lo goza! ¡Arriba! ¡Esa bandita! ¡Eso! ¡Una bandecita! ¡Eso! ¡Esa bandita! ¡Eso! ¡Una bandecita! ¡Eso! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la colera! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Para! ¡Para bailar, para goza! ¡Para bailar, para goza! ¡Para bailar, para goza! ¡Para bailar! Que siga el ruido Que siga el sabor Salucido Gracias a inmenso que compartimos con usted Mi gente hermosa en este hermoso lugar ¿Y dónde está la parejita mazalera? ¿Dónde está la parejita mazalera? ¿Cuál es la parejita mazalera? Arriba, arriba Levanta la manito de arriba, dice Eso Para la gente de González Cuyo, cuyo Para la gente de Zambia Ahora Y levantamos, levantamos Por favor Si deshacerles aquí lo más obrisa Una cervecita mazas Se le держa de la eternidad Quiere que estoy muy lento de Vamos a disfrutar Quiere que estoy muy lento Quiere que estoy muy lento Quiere que estoy muy lento Y vamos a disfrutar ¡Viva la familia! ¡Siéntelo, cariño! Mi pecados no echas de un solo heridoso, mi carne es ríjate solo por ayer ¡Quiero que toquen más y que estén! ¡Muy bien! Todo lo que se hace es si te dice tú ¡Quiero que toquen más y que estén! Cerveza, cervecita, quiero tomar más cerveza Para vivir la luchata, que se robó mi cariño Cerveza, cervecita, quiero tomar más cerveza Para vivir la luchata, que se robó mi cariño ¿Dónde están los jefes? ¿Dónde están los amigos cusqueños? ¿Dónde están los cusqueños? ¡Levanten la mano, mano mía! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la vida! ¡Levanten la mano, amigo! ¡Levanten la vida! ¡Levanten la razón! ¡Levanten la vida! Para los chicos de calor musical ¿Dónde están los chicos de calor musical? ¡Saluditos, saluditos! ¡Levanten la vida! ¡Levanten la mano, amigo! ¡Levanten la vida! ¡Levanten la vida! Arriba las mujeres, arriba los juzgueños, ¿dónde están los juzgueños? ¡Salud, salud! Son los estudios. ¡Vámonos, vámonos! Este es San Mateo, este es San Mateo, este es San Mateo, San Mateo, este es San Mateo, este es San Mateo, San Mateo, San Mateo. Mueve los ombritos, mueve la cintura, mueve los ombritos, mueve la cadera, mueve los ombritos, mueve la cintura. Sigue así, sigue bailando, sigue así, le gozando, sigue así, le bailando, sigue un sabor. Vueltecida, 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 vueltecida. Los alos, para ustedes, para la gente de Cusco, claro, vencida para los juzgueños. Arriba, arriba, arriba. Y nada, ¿dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Y arriba, y arriba, la chena para arriba, y arriba las cervezas. Este es Placido, este es Placido, este es Placido. Todos ustedes, se pueden pagar. La familia, la familia, la familia La familia, la familia ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Rico! ¡Oéngalo, oéngalo, oéngalo, oéngalo! ¡Felicidades, vengan los aplausos! ¿Dónde están los aplausos? ¡Hay aplausos o no hay aplausos por allá por el fondo! ¡Felicidades, un abrazo para ustedes! ¡La gente cusqueña nos informa! ¡Salud especial para ellos, con mucho cariño! ¡Listo, felicidades! Mi querido Ricardo, van a hacer un agradecimiento por esta... ¡Por supuesto! ¡Adelante, vamos a escuchar las palabras! ¡Ahí están los pasantes, con mucho cariño! ¡Don Germancito Yanapa! ¡Ey está para ese lado, Germán! ¡Hermanos! 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 con ustedes, hermanos, jóvenes, hermanos, señoritas, gracias por ponernos un día con esta fiesta que siempre ha llevado nuestro pastor, el carnaval. Gracias. Hay otra palabra más. Gracias. Y hay que disfrutar nuestro hermano Caestán Gatti. Felicidades y hay que tomar hasta las 7 de la mañana. Tenemos mucho más. Gracias. Cuéntenos un abrazo para el algerado, claro que sí, por supuesto. Don Germán Villanapa, ahí está por estar ahí. De igual manera vamos a escuchar también las palabras de la señora Vilma Villanapa, ella también es la algerada del presente año 2024. Doña Vilma, claro que sí, son hermanos, por supuesto son hermanos, ellos son los algerados. Entonces, escuchemos las palabras de Doña Vilma Villanapa. Gracias, hermanos, niños. Nuestra autoridad de acá de Urello. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermanos, lindos. Nos rotemos tranquilos hasta las 5 de la mañana. Del autocchor urgen lo que va a cantar. Nos cerramos la puerta y va a cantar. Go, cerramos la puerta y Abel sale. con nuestro hermano Quintán Castro nos visita al pueblo de Urallo te apreciamos bienvenido Quintán Castro te quiero última palabra a mi papito Leo a mi papá Leo Yanapa está presente mi mamita María está con nosotros por ellos estamos acá mi papá Leo usted sabe cómo se encuentra usted gracias a mi papá Leo señora Ramas claro que sí palabras emotivas de la alberada del presente año ahí está con mucho cariño queremos también agradecer a los chicos de un saludo del hospedaje gracias gracias con mucho cariño para los cosqueños gracias gracias de todo corazón muchísimas gracias la verdad y vamos a vamos a continuar nosotros vamos a continuar con más éxitos para la gente de Uraay con mucho cariño muchas felicidades por ese lado ¿dónde está el señor Leo Yanapa? ok para los chicos de hospedaje andenes muchas gracias por la atención de primera gracias para a ver para Leo Yanapa aquí para la señora Olga ¿dónde está por ese ladito? felicidades por allá por el fondo ahí está por ese ladito con mucho cariño ahora sí sí dos dos vamos a continuar ahora sí sí dos salve a mesía para el señor Franklin su línea en voz a la señora su Nilda Mena con mucho cariño para Vilma Yanapa para toda la familia nos informan para toda la familia en este día muy especial felicidades claro que sí salud ¿dónde está la gente que está disfrutando de su cervecita? salud salud por ese lado nos dice para los cusqueños ahí están los cusqueños felicidades para nuestros grandes amigos listo yo he comprometido Wanky hasta las 5 de la mañana las puertas ya están cerradas así que tenemos que hacerle larga como el limbo del jirafa ok listo vamos vamos muchachos la gente quiere seguir bailando en este día especial claro que sí la gente quiere seguir disfrutando venganse más adelante por favor listo con cariño díselo para ustedes esta bonita canción para ti Urayu éxito éxito bueno el grupo no existe no existe la palabra hoy y en este nuevo favor que me hizo nadie no existe la palabra y ahora todos porque no se se perdó te juro te juro que se perdé si hoy te he perdido importame encontrar porque no se se perdó te juro que se perdé si hoy te he perdido importame encontrar a mí la gente es un hijo y yo y a tu nuevo amor que me hizo la palabra que me hizo la palabra eso y a tu nuevo querer que me hizo la palabra que me hizo la palabra ahora ahora cuando te llenaba si me tocaba un lugar porque te llenaba otro amor mañana no salen en brazos de otro querer siempre te llenaba sufrir porque te llenaba otro amor mañana no salen en brazos de otro querer dile que me hizo la palabra 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 Que en mi dicho labio no existe papá nada bueno Porque yo sí se perdí, te acuerdo que se te cree Te perdí lo importante Porque yo sí se perdí, te acuerdo que se te cree Te perdí lo importante Y lo dejan a sus sueños Mira que todo lo que el día no sobró No te confundas fácilmente Todas las de mi corazón ya no olvidas Todas las de mi medio para horas Mira que todo lo que el día no sobró No te confundas fácilmente Todas las de mi corazón ya no olvidas Todas las de mi medio para horas Y ahora Y ahora no hay nada que en tu voz Zapateo Dime a ellos No me está perdido, no me está perdido No me está perdido, no me está perdido Zapatea, zapatea, zapatea Este es el mateo, este es el mateo Arriba Tú no me está perdido, no hay nada que en tu voz Más en tu voz Más en tu voz Más en tu voz Más en tu voz Primer Test suffering Sa, 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 zapatadito, sa, 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 zapatadito, sa, 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 zapatadito Pero si nos vamos, aún sigo viendo por ella Ah, por ella Vamos por ella, vamos por ella, porque no nos valen Están empates, empates, empates ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Cuál es el grupo más alegre? ¿Dónde está levante la mano para la derecha el grupo más alegre? ¡Arriba, riba, 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 riba! Ese pasito para bailar, ese pasito para comenzar, ese pasito para bailar ¡Qué bonito, señores! ¡Continuamos! ¡Se vienen más éxitos! ¡Va a bailar y yo salgo a ustedes, la gente del Cuyo Cuyo! ¡Te encanta! ¡Nuestro huaiki, tu huaiki! ¡Dios, tala, huaikán nuestro! ¡Gracias, Chávez de Estudios! ¡Dónde está muchos años! ¡Dónde está el esc brasileño! ¡Dónde está el photography! ¡Annalie就是 un paciente, la gente del Cuyo 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 Cuyo! El peligro dígito, no puse el pulmón Quisiera olvidarte, iba a matar el fuego El peligro dígito, no puse el pulmón Quisiera olvidarte, iba a matar el fuego El peligro dígito, no puse el pulmón Quisiera olvidarte, iba a matar el fuego El peligro dígito, no puse el pulmón El peligro dígito, no puse el pulmón Quisiera olvidarte, iba a matar el fuego Vamos ahí, tío tuyo Si come tu un error, tuve un espíritu El peligro dígito, no puse el pulmón El peligro dígito, se van todas mis penas Si come tu un error, tuve un espíritu Mi mente te compra Ahora Eso Quisiera Quisiera olvidarte, iba a matar el fuego El peligro dígito, no puse el pulmón 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 Quisiera olvidarte, pero no puedo ¿Dónde están la gente chedera? Familia yamapa ¿Dónde están la familia yamapa? Arriba ¿Dónde lleva el estrés? El peligro dígito, no puse el pulmón Lo vamos a cantar ahora, díselo Y el amor El peligro dígito, no puse el pulmón Quisiera olvidarte, pero más que me duele ¿Dónde está el grupo que canta más fuerte? Ahora, fuerte El peligro dígito, no puse el pulmón Pero más que me duele ¡Uy! ¡Está parejo esto! ¡Dice! ¡Mi mente te pongo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué destino y gusto de quererte tanto! ¡Mi mente te pongo! ¡Vaya! ¡Mi corazón! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Qué destino y gusto de quererte tanto! Una vez más ¡Grupos! ¡Hasta ahorita! ¡Todos los grupos! ¡Están igual! ¡Están empatando! ¡Están parejos! ¡Están parejos! ¡Están parejos! ¡Están parejos! ¡Ahora vamos con el desempate! ¡A ver! ¡Lo sentamos! ¡Ahora queremos saber cuál es el grupo más alegre! ¿Dónde está la familia Quispe? ¡Buena! ¡Los chicos de Talón Musibales! ¡Con cariño! ¡Ahora! ¡Cuál grupo lo canta más fuerte! ¡Fuerte! ¡Con cariño! ¡A ver! ¡Tenemos a escucharlo! ¡Entre el licor y licor! ¡Fuerte! 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 Nuevamente, comenzamos Entre licor y licor ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! ¡Vamos, Lice! Quiero más tu recuerdo ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! Mi mente te toca ¡Váinalo! Mi corazón te llama Que destino mi gusto De quererte mal Mi mente te toca ¡Váinalo! Mi corazón te llama Que destino mi gusto De quererte mal ¡Solidas y luces, Chincha! Pensarías mirarte y llorarte Pensarías mirarte y sufriendo Esta vez te equivocaste, Cholera Procede como tú quieras, Cholera ¡Váinalo! ¿A quién sabías mirarte? ¿A quién sabías mirarte y sufriendo? Esta vez te equivocaste, Cholera Procede como tú quieras, Cholera ¿Dónde están los juzgueños? Levanten las manos arriba Levanten los manos arriba Levanten los manos arriba Voy a bailar, voy a gozar Voy a bailar, voy a gozar ¡Qué bonito! ¡Qué felicidad de verdad! Sonidos y luces, Chincha ¡Valeente! ¡Váigalo! ¡Zapatelito! ¡Zapatea! 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 ¡Oye! ¡Oye! Las mujeres no se marchan, no se piensan las mujeres. ¡Sácalela! ¡Sácalela bien! ¡Sácalela bien! ¡Eso! Oye, hermano, ¡dónde este! ¡A ver, mira! ¡Avérselo! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí se puso brava. ¡Eh, eh, 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 eh! Cómo lo baila, cómo lo baila? ¡Que bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Te costalito, te costalito, te costalito, te costalito. A ver, gallito,pelladito, perreuerito, suavecito, suavecito, de costalito, de costalito, de costalito. Ahora díselo Una vueltas y nada para ver como es Una vueltas y nada para ver como es Una vueltas y nada para ver como es ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Para la familia y la napa! ¡La familia y la napa! ¡Arriba! Y todos, si no Todos, todos, todos bailemos Todos, todos, todos gozamos Todos, todos, todos ¡Hoy vemos! ¿Y cómo baila? John Quispe ¿Y cómo goza John Quispe? ¡Ah! ¡Oye! Se achoró Se achoró Se sacó su aire ¡Ah! Se la vuelve a comer ¡Agua, aspa, agua, aspa por favor! ¡Pisera! ¡Sentimiento! ¡Gracias! ¡A este público maravilloso! ¡La goza, la sierra y la selva! ¡De todo nuestro querido Perú! ¡Unidos por un solo sentimiento! ¡Y hoy te canta! ¡Tú hay aquí! ¡Nuestro hay aquí! ¡Dios! ¡Dado de indagazo! ¡Cuidado con los serruchos! ¡Pusy alazo! ¡Ana vez el sueño! ¡Dice! ¡Esta noche voy a llorar! ¡Dos ahora! ¡Dos ahora! ¡Pusy alatar! ¡Que no lo merece! ¡Dos ahora! ¡Dos ahora! ¡Dos ahora! ¡Dos ahora! ¡Dos ahora! ¡Dos ahora! Y cantar, que mal me ha parado Esta noche quiero beber Muy rico, Fernando, por el desencarno Esta noche quiero beber Hasta ver las penas que llenen al mar Siéntelo, siéntelo Esta noche quiero tomar Por tu culpa Por tu culpa Oye, mujer cantidosa Y solo por tu culpa Todo por su culpa, nada más ¡Vamos ahí! ¡Ahora! ¡Ay, amor, 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 amor! ¡Vamos! Este agradecido Debe de este bravo ¡Vamos! ¡Ay, amor, 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 amor! Tristes son mis obras Por tu mal marido ¡Ay, amor, 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 amor! ¡Ay, amor, 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 amor! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Qué calor que hace! Para los chicos de la ciudad de Andrés, con el anillo. ¡Ahí están las cervecitas! Seguimos bailando, seguimos gozando. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba los vecinos! ¡Ahí las mujeres solteras! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Y eso! ¡Ahí están las cervecitas! ¡Cuidado tuyo! ¡Qué bonito señores! ¡Y mire! Báilalo, báilalo. ¡Y gozalo, gozalo! Báilalo, báilalo. ¡Y gozalo, gozalero! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¿Cuál es la parejita más aler? ¿Dónde está la parejita más aler? A ver, ¿dónde está la parejita más aler? ¡Mueve la cadera, mueve 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 la Esa parejita por allá Esa parejita por allí Esa parejita por allá Fíjate, fíjate Que siga bailando, que siga gozando Ahí está por el cerado, la gente que os llega El grupo más alerte El grupo más alerte La familia más alerte Río Se cansaron Ahí está por ese lado Se cansaron, sí o no Hemos visto, dos parejitas por ese lado Se cansaron Quienes están bailando más el día de hoy Los varones son las mujeres Las mujeres Chicas, chicas, esa bulla Chicas, chicas, esa bulla Dónde están los machazos A ver los varones Ahora sí, los varones Prepárense, por favor ¿Dónde están todos los varones, por favor? Los varones Regárenme ese silbido Bien fuerte Por acá adelante Nomás hay barro por allá ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los varones por ese lado? Ahí está por ese ladito Claro que sí Vamos a darles Estamos dando la oportunidad a las mujeres El día de hoy A disfrutar, a bailar Claro que sí, por supuesto Ahí están las mujeres luchadoras Trabajadoras En esta bonita ocasión ¿Hay mucho gorro por acá? Listo Por supuesto Vamos ahí, güey Listo Salud, salud Queremos de antemano Échale, échale Ahí está bien la gente Disfrutando, celebrando Estas fiestas de carnavales Ahí está, claro que sí Disfrutando estos carnavales Échale el spray Échale, échale Claro que sí, por supuesto Qué bonito Gente busqueña La familia La familia Y Anapa Por ese lado Para la familia Quispe Continuamos Listo Dímelo, papá lindo Y matas Pasan Y matas Allá No te preocupes Amor, amor No te preocupes Todas las canciones Se vienen Todas las canciones Se vienen Luego Tenemos hasta las 5 de la mañana No te preocupes Tu vida me sostenece Se vienen las canciones Se viene Muchachita Para cada uno de ustedes No se preocupen Con calma Se vienen unos bonitos Carnavales también Para disfrutar Por ese lado Máhuayki Continuamos La gente quiere Seguir disfrutando De tus canciones De estos éxitos Para los chicos Del hospedaje Atenes Con cariño Cuando usted mate Ay, mi chonita Ay, mi chonita Míndez Eso Oye Pero ya volvieron Ya volvieron Las ailerinas A ver tú 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 Que lo vuelven No es tu poñerita Claro Ay, mi chonita Linda Tonto Jajajaja Míndez Míndez Me trataste Me trataste Mi corazón Ojalá la vida No te traicione Sigue mi camino no quiero verte ojalá la vida no te traiciones siga tu camino no quiero verte y dónde están los brazos arriba dónde están los brazos arriba donde están los brazos arriba donde van a gente más alegre éxito mi junio mi mejor muévete Tus ojitos hechiceros Encojaron mi corazón Hijo, mi bravita, mi bravita Tus ojitos hechiceros Encojaron mi corazón No veas el cielo que en este mundo Él te va a sentir, solo te sigo yo No veas el cielo que en este mundo El que más se quiso es sin odio Se sufre, se sufre, se sufre pero se goza Claro, pero también se aprende, cielo Claro, por supuesto Y ahora lo cantamos Cuyo, cuyo Ay, quien pudiera Quien pudiera quitarlo Arrancarme estas penas Cómo eres persuadito Río Solida, linda hermosa Preciosa mamacita, sí o no Felicidades Para este punida maravilloso Ay, quien pudiera linda Arrancarme estas penas Arrancarme estas penas Cómo eres tan soja Y arriba, y arriba, y arriba las solteras ¿Dónde están las solteras? Arrancarme estas penas Cómo eres tan soja Sabor, me engañas y me robaste, me cruzas de mi corazón Ojalá la vida no te traicione, siga tu camino, no quiero perder Ojalá la vida no te traicione, siga tu camino, no quiero perder ¡Puebleros! Chávez Estudios Sonidos y luces chichas Este público maravilloso de Murario Para los chicos de calor musical ¡Y dos arriba! ¡Cuyo, culo! Ahora dice ¡Ay, mi cholita! Engañaste y me robaste, me cruzas de mi corazón ¡Con más fuerza! ¡Ay, mi cholita! Así Engañaste y me robaste, me cruzas de mi corazón Ojalá la vida no te traicione ¡No! Sigue tu camino, no quiero perder Ojalá la vida no te traicione, siga tu camino, no quiero perder ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Debo, amigo! ¡Salud! ¡Mirte a las adecinas para arriba! ¡Eso! ¡Y dónde! ¿Dónde está la familia y el agua? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, mi cholita! ¡Ay, mi cholita! ¡Y eso! ¡Me engañaste y me robaste, me cruzas de mi corazón! ¡Y dos! ¡Ahora fuerte! ¡Ay! ¡Ay, mi cholita! ¡Ay, mi cholita! ¡Ahora fuerte! ¡Animaste y me robaste, me cruzas de mi corazón! Ojalá la vida no te traicione ¡Sigue tu camino, no quiero perder ¡Arriba a tus pequeños! Ojalá la vida no te traicione ¡Díselo! ¡Sigue tu camino, no quiero perder ¡Ahora! ¿Cómo? Por más que quieras, por donde vayas, conmigo y conlos no vivirás Aunque intenten irnos muy lejos, conmigo y conlos tu llorarás ¡Ale a gozar! Por más que quieras, por donde vayas, conmigo y conlos tu llorarás Aunque intenten irnos muy lejos, conmigo y conlos tu llorarás ¡Ale a gozar! ¡Esa rompía él! ¡Ahora está batiendo! ¡Sapareílo, sapaareílo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo y gózalo, gózalo! ¡Báilalo, báilalo y gózalo, gózalo! ¡Báilas y mujeres, mira, vamos baila! ¡Báilas y mujeres, mira, vamos baila! ¡A ver! ¡Pero bien zapateado, bien zapateadito, por favor! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Señorita se choró! ¡Claro! ¡A ver! ¡Sacó las manos! ¡Qué bonito, saldino! ¡A vuélalo, sí! ¡A vuélalo, sí! ¡Búélalo, sí! ¡Sac, sac, sac! ¡Sabor! ¡Sac, sat, sat! ¡Sabor! ¡Sac, sat, sat! ¡Sabor! ¡Ese el vacío, a ver, báilamos! ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! ¡Ese vacío! Muévelo, muéve la cintura, muéve la cabrera Muéve la cintura, muéve la cabrera Ruido Y lo que está en el general va a salir en celo Se alcanza, se ha más ganido 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 Ese no ha sido, ese no ha sido ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están las cerezas? Arriba y las cerezas Eso me la dio al fondo Ese no ha sido, eso no ha sido Es así, ese no ha sido Y voy con ellas siempre, a ellas ¿Dónde estás? Anoja pues en el suelo Tienes que anojar en el suelo Y todo lo bailamos Sigue el sabor, sigue el ritmo Sigue el sabor, sigue el ritmo Sigue el sabor A ver, dice Sombiros, amigos Sombiros, amigos Sombiros, a ver Díselo Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Ahora Bailamos, salón Ritmo Salón Oye, la verdad Qué manera de bailar en este lado Gracias a los chicos de calor musical Están bailando, están disfrutando Muchas gracias, muchas gracias Gracias por la cervecita Ahí está Bienvenido con ustedes Bienvenido con ustedes Bienvenido con ustedes Amarán, nacido con este lado A la gente le está invitando Tu vida Tu vida, tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí Tu instinto es alentí Ahora, ahora, ahora Tu vida me pertenece Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí Ahora, ahora Tu vida me pertenece Díselo, 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 díselo Tu vida, tu vida me pertenece Tu vida me pertenece Tu vida me pertenece Arriba, 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 arriba Y para la gente de Yacucho Ahí está la gente de Yacucho Ahí está el ajeno de Yacucho Díselo, 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 díselo Una de las diferentes noticias Y ahora Lo hacemos Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí Y eso Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mí Salucido, Salucido, Salucido No quiero que la victoria Sus manos no pertenecen Ahí No quiero que la victoria No tengo mis manos no pertenecen ¡Eso! ¡Santando! ¡Santando! ¡Arriba! ¡Santando! ¡Arriba! ¡Famila Quiste! ¡Arriba de la familia Quiste, Salucido! ¡Vamos a disfrutar con el escenario! ¡Vamos a disfrutar con el escenario! ¡Arriba de la familia Quiste, Salucido! ¡A la familia Quiste, Salucido! Desde mis labios, tu risa, desde mi pecho, tu corazón Desde mis ojos, tu cuerpo, desde mi mente, tu alma Desde mis labios, tu risa, desde mi pez ¡Ahí! ¡Chávez Estudios! ¡Míralo, Gonzalo! ¡Gosalo, Ailalo! ¡Mirémos, Zamora! ¡Ahí está la familia más alegre! ¿Y dónde está el grupo más alegre? ¿Cuál es el grupo más alegre? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Se ha paseado! 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 ¡ Arriba, ¿dónde están los chéneos? ¿Dónde están los chéneos? ¡Buenan los chéneos! ¡Buenan los chéneos! ¡Buenan los chéneos! ¡Buenan los chéneos! ¡Hey! ¡Hey! Sabor, en esta noche vemos varias parejitas muy alegres, la verdad. Definitivamente, Guayqui, la gente de Uramayu se divierte al máximo. La gente de Cuyo Cuyo, ahí está muy bien por ese ladito, saludito. Para la gente de Sandia, ¡Arcucú! ¡Ah! ¡Ahora sí todo el mundo es viva! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Eh! Todo salado, todo saltando, todo saltando, todo saltando. La gente de Sandia, la gente de Arcucú. Todo sabe carnavales, carnavales, carnavales. ¿Dónde está el spray? ¡La gente de Sandia, el piso! ¡La gente va a saberyle saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Y los hermosos de Navallo Los vamos a levantar dos ¡Esa! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Y ese masito! ¡Esa! ¡Bandilas y arriba! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos! ¡Saltando! ¡Por quererte! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso tu no te conoces! ¡Eso tu no te conoces! ¡Eso tu no te conoces! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Eso tu no te conoces! 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 Bailando gozando 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 ¿Sóqueren? Amar, amar. Listo, no se preocupen. Amar, amar, amar. Vamos ahí, vamos a hablar tiempo, tiempo. Pero que sí, felicidades para los chicos de Chávez Studios. Amar, soy. Listo. Para esas chicas solteras que estaban bailando hace rato y ahora aparecen con su marido. Están por ese lado. Saludcito. Tiza la malustana, cariño, en la canción. ¡Fuera a la gente de Cuyo Puro! ¡Fueron los grandes amigos de Ula Ayú, por amor! ¡Sentimiento! ¡Fueron los grandes amigos de Ula Ayú, por amor! La alma de la fe es sellando y no saber por qué sea y no saber como irse. Ahí agujer a los a una a una a beber unir y otro vino al mar a andar por el camino que no conduce a mi mujer. ¡Santando, saltando! ¡Santando, saltando! ¡Santando, saltando! ¿Dónde está Jenny Baratania? Allá, qué bonito Y lo cantamos Amar, amar, cantor el alma Espérate, es el alma Y más a ver por qué sea Y más a ver como ti ¡Salud! Coger la rosa una a una Y más a ver como ti Y más a ver como ti Te pongo todo saludo Y arriba y arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Cuál es el grupo más alegre? Todos arriba, levanten el marito Van arriba la gente más alegre Arriba con las cervecitas Gracias sonidos y dulces chicha Chávez Estudios Amar, amar, cantor el alma De la mente de esa llave Y más a ver por qué sea Y más a ver como ti ¡Salud! Coger la rosa una a una Y otro vino Al lado, amor por el amor De las cervecitas No tiene razón, sabor, enamorarme mi corazón Es lo más lindo que me pasó, enamorada del corazón Es lo más lindo que me pasó, sabor Señoras y señores, amas y oyeros Gracias por esta noche, gracias, gracias Y todos ahora, gracias, gracias 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 Y no sé, oh, quién está, y no sé qué le pasa, y no sé, oh, quién está Hoy amas, hoy amas, malas, en los cuentes sueños siempre, mi cielo, mi vida, que podamos ir a mi vida solo Hoy amas, hoy amas, malas, en los cuentes sueños siempre, mi cielo, mi vida, que podamos ir a mi vida solo Yo vivo loco por ti, y me falta todo de ti, eres todo para mí, y no quiero seguir así Así que, sigue, sigue, vivo loco por ti, y me falta todo de ti, eres todo para mí, y no quiero seguir así Así, goza, 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 beba, 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 beba que goza, 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 beba, beba a barba Es así, es así, es así, es así Así es, señoras y señores Celebrámanlos a través de él que me dicen Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, y no quiero seguir así. Sigue, sigue, sigue. Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, y no quiero seguir así. ¡Venora! ¡Ve la cadera, cadera, cadera! ¡Ve la cintura, cintura, cintura! ¡Ve la cadera, cadera, cadera! ¡Así, así, así, mi amor! ¡Sabrosito, sabrecito! ¡Somos las boinas! ¡Ese es la cebiente, Juliana, para ti! ¡Con los grandes amigos de Chávez Estudios Internacional! ¡Les agradezco, amigos! ¡Adiós, muchachos! ¿Dónde están las cervezas hoy? ¡Hay cerveza, no hay cerveza, Uránio! ¡Sabrosito, mi amor! ¡Ahora, cantamos, cantamos! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Solía y luces, heredas! ¡Permas arriba! ¡Eh, eh! ¡Dos brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡Permas arriba! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Ese es vacío, señores! ¡Ahora dice! ¡Centamos, cantamos! Ese río que ama bailar, casi, casi me ha llevado Casi, casi, casi Ese río que ama bailar, casi, casi me ha llevado Ese río que eres seguro yo Y una linda profesoría, sus brazos me ha salvado Cantamos, cantamos Y una linda profesoría, sus brazos me ha salvado Casi, 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 así que, amor Sabrosito, sabrosito, sabrosito Somos los buenos para ti, cariño, amor Soteras arriba, eh, eh, soteras arriba, eh, eh, soteras arriba Vete a las soterillas, eh, soteras en al Vete a las soteras de un rey, yo levante la mano arriba Una vez más, ahora cantamos Ese río que ama bailar, casi, casi me ha llevado ¿Sabes, estudios, internacional? Ese río que ama bailar, casi, casi me ha llevado Sabrosito, sabrosito, sabrosito Y una linda profesoría, sus brazos me ha salvado Y una linda profesoría, sus brazos me ha salvado ¡Vaya cantamos, cantamos, es! Dice Profesorita, profesorita, tuve una planta para los Profesorita, profesorita, tuve una planta para los Compraremos una casita y tuve una planta para los Profesorita, profesorita, tuve una planta para los Compraremos una casita y tuve una planta para los Compraremos una casita y tuve una planta para los Sobrecita, sobrecita, sobrecita Ese río que sigue el presento a los No memanges nubeas, ignorar,illsüe Ese Muévete, muévete, muéva del Tomáve, tomáve, tomáve del Y Sobrecita, 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 sobrecita Si, sigue, sigue Sؤatsonita, princesorita, tuve una planta para los Sus historitas, muy soriras, tuve una planta para los Así, así. Y nos compraremos una tacita y un auto body para los dos. Nos compraremos una tacita y un auto body para los dos. Tuve solita, tuve solita, tuve sin aplaudar, tuve solita, tuve sin aplaudar, y nos compraremos una tacita y un auto body para los dos. Esa huequina, 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 esa huequina, 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 esa huequina, huequina, huequina. Vene, se resira, se resira. Y un grita más, y un grita más, un grita más, y un grita más, ¡Egría más! ¡Señor y se cerrará! La mañana me voy a ir Pasado, pasado, voy a ir Con el sitio de mi vida ¡Ey! ¡Vanza! ¡Sí, sí, sí! La mañana me voy a ir Pasado, pasado, voy a ir Con el sitio de mi vida Con el sitio de mi vida ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! La mañana me voy a ir Pasado, pasado, voy a ir Con el sitio de mi vida ¡Ey! ¡Mañana me voy a ir Pasado, pasado, voy a ir Con el sitio de mi vida ¡Ey! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Sobre, sí, mi vida! ¡Eso sí! 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 ¡Eso sí,üelu se chicha! ¡Eso sí,üelu se chicha! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, que río, que río, que río, que río! ¡Ay, que sabroso mi corazón! ¡Buenos días! ¡Sobrecito! ¡Saludos de chicha! ¡Ay, que sabroso! ¡Venamos! ¿Dónde está? ¿Dónde será la mancha más alegre? ¿Dónde está? ¡Saludos, paparitos lindos! ¿Hay cerveza o no hay cerveza? ¡Cancho, manacho, cerveza! ¡Dice! ¡Ah, sí! ¡Esta es la señora Cereces! ¡Sobrecitos buenas! ¡Desde Juviana! ¡Es tu buen canto, Wilber! ¡Sentamos, sentamos, sentamos sin parar! ¡Sentamos, sentamos, sentamos sin parar! ¡Arriba! 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 ¡ Sigue, sigue, sigue Este pasillo, 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 pasillo Este abrazo, este abrazo, eh Sentado, 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 sentado Y acá nos quedan, Sara Vengo a sentir el polvo de tu casa Vengo a sentir el polvo de tu casa Se padeciendo con tus padres O acá chiqui más, asado a los padres Y aquí chiqui más Sentado, 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 sentado Sentamos, sentamos Sentamos y vengan, dicen Vengo a sentir el polvo de tu casa Vengo a sentir el polvo de tu casa O acá chiqui más, asado a los padres Y aquí chiqui más Sigue, 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 sigue ¿Dónde salen, seteros? Ahí, seteros, en ahí, seteros ¿Dónde salen, seteros? Seteros arriba, seteros arriba, seteros arriba Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Y se pasa, y se pasa ¡Ruja! ¡Hey! Pereditas en el SES, Estudios Internacional ¿Cómo se es? Lutiaja, Perú, Averillaje, Mundo ¡Ven, calles, Wendy! Soldados, 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 soldados ¡Hey! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Soteras arriba, soteras arriba, soteras arriba! ¡Levanten las manos, levanten las solteras! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ese masito, masito, masito! ¡Lleva, cueva, cueva, cueva! ¡Fueva, cueva, cueva, cueva! ¡Sí! ¡Hey! ¡Ay, qué sabroso, qué sabroso! ¡Suémele, buena, suena a ti, homarillo! ¡Lleva, cueva, cueva, cueva! ¡Uy, ay, que va arriba! No sé qué día cruzaba Con la veredita de tu avión Y cuando tú pareciste Que ya fue la última hora Una, 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 una Una, 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 una ¡Lleva, cueva, 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 cueva! ¡Ven, se salen, se salen! ¡Sonando, sonando! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ay, guerrilla, ay, guerrilla! ¡Sapatea, sapatea, sapatea, sapatea! ¡Eso, fuertito, fuertito, fuertita! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Ven, ven, 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 señores! ¡Eso, fuertito, 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 fuertito! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! No sé qué me dio cruzaba la heredita de tu maracín y cuando tú apareciste ella flota última hora y maravilla, ¡ay, caras, suerte! ¡Eh, hey! ¡Flota última hora! ¡Flota última hora! ¡Ese acelerará la edición es internacional judiaca! ¡Secita, Joaquín! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, paga! Viva el pan, va el carácter ¡Eh, eh! No te va a volar, no te va a volar La Bile, la Suite, violitas y violosas Que vinieron porque canto un grande y florido ¡Eh, eh! La Bile, la Suite, violitas y violosas Que vinieron porque canto un grande y florido ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Viva el pan, va el pan, va el pan, va el pan Viva el pan, va el pan Se siga el cuatín para estudios, sabes, estudios, estudiando Perú, y se lo van a vivo, juevas, 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 eh. Gravines, azuines, violitas y violas, me hicieron porque canto, porque la gente no le va a estar. Sigue, sigue. Gravines, azuines, violitas y violas, me hicieron porque canto, porque la gente no le va a estar. Esa guitarrita, Esa guitarrita que llore, que llore, que llore. Que suena, que suena, que suena, que suena. Juevas, se pa' las, se pa' las, se pa' las, se. Esa pasita, pasita, pasita. Hay que saber eso, que saber eso. Senga, 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 senga. Ay, mi chulita y margarita Ay, mi chulita y margarita Ay, mi chulita y margarita Cantemos, ¿sabes? Ay, mi chulita y margarita Ay, mi chulita y margarita Ay, querida, señorita, señorita Vamos a volver Ay, mi chulita y margarita 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 Síguen, síguen, síguen Ahora, ahora Vuelta, bates, camaraces Suaves Estudios Internacionales ¡Arriba, aquí arriba, aquí arriba! Leíces ¿Eres leíces, Serena? ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, y arriba, y arriba! ¡Salud, vigentes, odieses! ¡Uraño, cuida, cuida! ¡Y la gente de Sandia! ¡Y la gente de José de Anahuala! ¡Y la gente de José de Maciá, Poputina, Junto! ¡Ay, de Rito! ¡Bes, abrazo! ¡Bes, abrazo! ¡Bes, abrazo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos a sedulver! ¡Dónde está la cerveza, eh! ¡Sueñitas arriba, cerveza, sabía! ¡Y la gente de Sebía, de Sebía, y ni ese chique! ¡Sueñita y luce esa vela! ¡Arriba, y arriba, y arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Ay, Ana! ¡Ay, esa me bonita de los cigarreros! Pero Iyari, ¿dónde está? Iyari. ¡Salud, paparito lindo Iyari! ¡Salud, la rica cervecita! ¡Ay, esa me grandes amigos de Iyari! Chávez Estudio. Chávez Estudio. Chávez Estudios.